Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... No, este no es un realmente funciona este pedul, amigos, estoy en otro lugar. No les puedo decir qué es. Bueno, probablemente cuando salga este video ya esté listo. Pero bueno, aquí estamos grabando el día de hoy. La verdad he estado súper nerviosa, pero me han hecho sentir súper bien aquí todos en el crew. Y ya estoy lista para grabar la primera parte. Adiós, amigos. Hola amigos, estamos en el avión y todos me están viendo como una loca, miren. Bueno, de hecho nadie me está viendo. Pero bueno, nos vamos a ir a Atlanta, él es mi hermano, pero seguramente no va a querer salir. Entonces ese es su hombro. Vamos a ir a Atlanta a hacer algo para Cartoon Network. Ya después, vean mis ojeras, qué asco, porque dormí como cuatro horas. Pero bueno, adiós. ¡Ya llegamos! Estamos en el cuarto, miren. Que bunnies, bunnies. Les estaba enseñando, miren, no sé si nuestro hotel tenga alberca, pero chequen esto. Nuestra vista es a un hotel con alberca, así de envídenme, envídenme, envídenme un chingo. Y ya estoy esperando, ahorita me hablaron de Cartoon Network para ver si quería no sé qué, porque justo cuando me estaban explicando entré al elevador y se escuchó interferencia y ya no entendí nada. Y ya no tengo servicio, entonces no sé qué estoy esperando, déjenme llamar y solucionar mi vida. Ya entendí qué querían. Me llamaron para ver si pasaban por nosotros para irme a probar un traje de super heroína. No, no es cierto, no sé de qué es, es un traje de algo, porque les voy a contar que antes de venir me pidieron medidas hasta del dedo. O sea, me dijeron del cuello, de aquí a acá, de aquí al hombro, del hombro al codo, del codo a la muñeca. Así se los juro, entonces no sé de qué vaya a ser. Van a tener que esperarse hasta que salgan la tele, pero igual les puedo enseñar un poquito del traje. Mi hermano está ahí desempacando, ya se escondió, ¡olvídenlo! Y bueno, ya solo estoy esperando a que vengan por nosotros, mientras me recuesto como bellísimo unicornio. Miren, me acabo de retocar. Soy un bellísimo unicornio. Amigos, estoy haciendo la prueba de vestuario, pero está súper raro, me siento como bartender o algo así. Y luego parece que son mis lonjas, pero en realidad es la camisa. Entonces ahorita van a sacarme las medidas bien porque está medio mucho. Miren, todavía tienen los clipsitos y así. Y de ahí nos fuimos a comer como gordos. Listo, amigos, llegamos al hard rock. Voy a pasarlo rápido, miren. Ahí está mi hermano. Y vamos a comer algo. Voy a grabar muy poquito porque la verdad estoy como en friego haciendo mil cosas. Y bueno, ahora te les voy a enseñar qué vamos a comer. Les cuento que en México ya no hay hard rock. Ya lo cerraron por completo. Y la verdad mi familia y yo siempre nos la bebíamos ahí. Comíamos toda la vida, todo el tiempo había tocadas, nos encantaba. En especial unas hamburguesas que se llamaban legendarias. Y estoy súper feliz de que al fin las voy a volver a comer. ¡No lo puedo creer, papá! ¡Mírame comer una! Teníamos tanta hambre que ya ni les grabamos. Pero bueno, aquí quedaron los vestigios de nuestras hamburguesas. Este es medio anoréxico, no es lo mismo que Jano Montano, que se echa 10 de esas conmigo. Ahí voy yo, yo voy lenta pero segura. Él dice que ya se llenó, ahorita me echo lo de él y lo mío. Porque gorda. Y como el primer día fue día libre, decidimos conocer un poquito a Atlanta Georgia. Así que nos fuimos al acuario, a la Rueda de la Fortuna, al Museo de Coca-Cola y a muchos lados increíbles. Pero solo nos dejaron entrar en la Rueda de la Fortuna porque ya todo estaba cerrado. ¡Qué triste! Queremos ir allá enfrente. Le digo a mi hermano, vamos a cruzar de aquí a allá. Me dice, no seas animal salvaje, tenemos que cruzar polas, rayitas. Entonces vamos a hacer un zigzag. ¿Ubican? Y todavía le digo, ¿por qué? Y me dice, no seas ninja, respeta las señales. Aquí estamos perdiendo el tiempo para poder cruzar. No tenemos ni idea de qué hacer o a dónde ir. Y se nos ocurrió caminar sin destino por Atlanta. Y llegamos a este parque. Donde también los niños se mojan, pero en fino, como diría Bárbara Sofía. Y pues ya a ver, la verdad hoy no tenemos ya nada que hacer, nos vamos a turistear. Y yo creo que hay que dormir temprano. Neta tengo mucho sueño, amigos. Me dormí como a las 2 de la mañana y me desperté a las 6. Andamos bien indios, miren amigos. Estamos aplicando la de Richie, es genial. Ahora, ¿la llave está? Hay más grasitas en el piso. La verdad no sabemos qué son. Tienen como nombres y algunas fechas como de muerte. Tal vez fueron los veteranos de guerra que ayudaron a liberar al país de la opresión. Miren ahí. Miren, están las niñas. Así se ponen sus trajes de baño. Y ahí está México. Ay, perdónenme mi temblorina. M, acento, y, x, y, c, y, o. Seguimos viendo qué son estos cuadritos. Creemos que tú pagas por poner tu nombre, porque hay unos que dicen, te amo un chingo, Alex. Otros que decían, Chucho Garnucho es la p***. Y así, familia, chan, chan, chan. Entonces, digo, no sé cuál es el sentido, pero pues está padre como tener tu nombre ahí en el parquecito. Y ya tengo mucho calor, vean, se me escurre la manteca. Y mi hermano no quiere salir. Ahí se ve un trozo de él. ¡Qué aburrido! Ya estoy sudando como un marrano. Como siempre, siempre estudo como gorda, nefasta. Estamos a subir a la Rueda de la Fortuna. A partir de toda la Naka, hace rato, le digo a Jano, estamos en una montaña rusa. Está bien grandísima, bien redondísima. Y no, pues la verdad, pero... Vamos a ver. ¡Ay, cerraron! Cerraron bien violentamente en las puertas. Estoy sudando. Oigan, estuvo carísima. Fueron que 14 dólares, ¿no? O 15. 15 dólares por subir, ¿no? Dos personas que son que como 400 pesos. 30 dólares por el 15 por cabeza. Como 400 y cacho de pesos. ¡Ay, bueno, ya no sé sumar, pero ahí vamos, miren! ¡Ay, papá, ya ves el haya! ¡Ay, y me tocó el lado de la ventana grumosa, miren! Estamos nada más y nada menos que en el Museo de Coca-Cola. Bendita Coca-Cola. Sagrada creación del ser humano. Todos dicen que la Coca-Cola es venenosa, que te da cáncer y... Y que no sé qué. Podría tomarme la Coca-Cola saliendo del lano de un elefante con sida y sería feliz y la super tomaría. No me importa, la amo. Y ahora vamos por una Coca-Cola. Estoy cansada, miren, es que me dieron un regalo que no les he dicho. Al rato en el hotel lo abro, mientras vamos por Coca-Colas. No sé cómo pedir una Coca, amigos. Estoy muy estúpida. Pero ya vieron, hay Coca-Vainilla, Coca-Normal, Coca-Normal, Sprite-Normal, cosas extrañas y Coca-Cherry. Estas son cosas extrañas. Lo que no sé es cómo pedirla. O sea, primero meto esto. Vean, estoy toda estúpida, amigos. No pasa nada, Pache. Todos idiotas, todos idiotas, necesitamos salir más de la esquina. Sí, Pache, con mi reloj. Necesitamos salir más de la casa. No sé eso. No puedo pagar mi Coca-Nanana. ¿Pasa mi tarjeta? Es que no, no está reaccionada. Aquí dice, please, pay now. ¿Eh? Soy la riata. Mira, no pasa nada. Ah, puta cola. No, no son ignorantes. No, eso no sirve. Y la gana para todas. Eso es el color. Mierda. La desesperación nos llevó a pasar el tarjetón, miren. Y ahorita ha comprado 18 cocas. Fuimos a meter el billete, pero al fin lo logramos pasando el tarjetón. Ahí está. ¡Yay! No, yo no sé, papá. Yo no sé, papá. Yo veo las maquillitas. Dime. Oigan, esto es súper padre. Vean, en Uber aquí te dejan chiclecitos. Que por supuesto ya me devoré, ¿no? Pero yo digo a mi hermano que si fuera en México, todos cada que se suben se lo volarían. Allá tiene uno nuevo él, miren. Me lo voy a volar. No, no es cierto. Fuimos al museo de coca, pero ya estaba cerrado. Y estoy cansadísima. Y aparte todo el taxi viene masticando el chicle como tamalera y no me di cuenta. Estoy viendo así porque estoy viendo la pantalla. Así hago visco, miren. Digo que ya vamos a echar la huevo y mañana hacemos más cosas. De verdad, dormí como tres minutos y no puedo. No funciona. Amigos, aquí estamos en la prueba de vestuario. No puedo grabar tanto, pero miren, aquí está mi traje. Es como de esos que parecen caricatura. ¿Han visto esas bolsas que tienen las terminaciones así que parecen de caricatura? Bueno, es lo que intentaron recrear. Y me lo voy a poner ya ahora con el saco a ver qué tal. Ya le modificaron cosas porque de verdad me quedaba enorme, miren. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, se vería más o menos así. Sigue estando un poco aguado y grande. Pero pues ya no junto como ayer. Me queda tan aguado que parece que tengo lonjas everywhere. Pero pues bueno, vean esto. O sea, me sobra como un kilómetro. Está mejor que ayer, la verdad. Ayer estaba enorme. Y ya conocí al host de Argentina y todo. Entonces ahorita vamos a ir a una junta. Acomover los últimos arreglos que se deben hacer. ¡Eres, amigos! Soy de Catamun. Soy como ping-pong. Ahora, amigos, venimos a comer con el crew. Que nos está ayudando a hacer lo de la animación. Los productores de Cartoon Network, acá están. Y ahorita les grabo un poquitín. Venimos a comer barbecue. Ahí está mi hermano. No hay fotos en el coche. Ay, me acabo de bromear. El taxista me dijo, no se puede tomar fotos en el coche. Y yo le puse esta. Pero bueno, vamos a ir a un mall. Voy a ver si me compro un iWatch. Espero que esté más barato aquí. Porque en el DF, bueno, en México están carísimos. ¿Qué les pasa, amigos? Ya no me grabé mucho en la comida porque la verdad que soy muy antisocial y me da pena que me vean hablar en inglés y esas cosas. Pero bueno, se supone que Lennox es un mall así gigantesco que de verdad es interminable. Que de hecho me dijo el taxista, ¿a qué zona vas para dejarte cerca? Porque neta está cañón. Entonces, pues de ahí soy, ahí pertenezco y voy a regresar a mi hábitat natural. Mi hermano insiste que aquí se grabó, ¿qué escena? Cuando entra a la ciudad de Atlanta. Cuando en Walking Dead entran a la ciudad de Atlanta. Yo, la neta, solo vi la primera temporada y ya la dejé de ver. Sí me estaba gustando, pero la verdad entré en un trabajo muy difícil y la dejé de ver. Entonces, les voy a ir y es que grabar la zona. A ver, señala aquí para que vean. Esta escena se supone que se grabó aquí. Aquí está. A ver, edificios. Súper sí. Ahí están los dos edificios largos en la esquina. Sí, aquí es. Pero que no vamos a grabar la lista. Tenías razón. Bueno, no sé, amigos. Ustedes digan aquí abajo en los comentarios. Editaron el CDA. Ya lo vieron. Ya está. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Quién lo diría? Mi hermano es un egoísta y ya se metió. Pero bueno, les voy a enseñar. Ya llegamos al mall donde está Legoland. Pero vean, está en construcción todo. Entonces, bueno, vamos a ver. ¡Ay! Soy una debilucha. Ahí está. No sé si se puede grabar. En Chicago nunca me dejaban grabar en ningún lado. Vamos a buscar Legoland para comprarle cositas a mi gordo y a mí misma. Hemos llegado. Lo hemos logrado. Pero eso está allá arriba. Bueno, vean qué padre el techo. Estamos aquí en la zona de malls. Neta, hay como un millón de malls. Pero bueno, vamos a ir allá arriba. Déjenme lograrlo. Bueno, se supone que la atracción es como un parque de diversiones hecho de Lego. Pero no podemos entrar sin un niño. ¡Mi amor! Venimos a la tienda a ver qué compramos. No nos dejan grabar mucho. Estoy como escondida. O sea, me voy. Adiós. Superman con su capita. Aparte de todos los que se imaginen. Y un millón. Voy a elegir unos para mi el hombre y mi el hijo. Aquí puedes armar tus propios muñequitos y comprarlos. Entonces se me ocurrió hacerme a mí misma. Que apenas voy a ir empezando. Y ajá, Montano. Yo creo que voy a hacernos a todos. Porque estoy súper cursi. Déjenme hacerlo y ahorita que acabo se los enseño. Y listo, amigos. Él es Jano. Esto soy yo. Este es Alec. Y este es Diego porque muchos no saben. Pero Jano también tiene un hijo. Entonces somos cuatro. Amigos, ayer ya no les grabé. Pero bueno, les voy a enseñar lo que nos regalaron el primer día. La verdad no lo había sacado. Me dieron este USB de Marceline. Porque miren, la amo. Vean qué bonis. Además creo que hay de todos. Miren. Luego me dieron este cargador. Vean, de Cartoon Network. Es para el celular. La teoría de mi hermano es que ya viene con carga. Mira, Patch. Yo sé. Sí, es cierto. Entonces ya me lo voy a llevar. Por si me quedo sin pila. Ay, cómo se apaga mierda. ¿Por qué soy tan iletrada? El doble clic es una lámpara. Esto es de nosotros en el Skyview. Como mi hermano nunca quiere salir, lo voy a tapar. Ahí estoy yo siendo hermosa. Miren nada más. Luego, esta es otra cajita que viene, que es como un termo. Para mi café o mi té o mi agua. Una bellísima libreta. Vean, que bonis, bonis. Están como todas las caricaturas y así. Ay, amo a esta, la esposa de Jake. Amo a Arcoiris. Que aparte habla como japonés o mandarín. Coreano. Me encanta. Nunca se le entiende ni madre. Y por último, no menos importante. Ay, es un frasquito de vidrio. Yo la neta lo pondría en mi cocina con café o azúcar o algo. Está padrísimo. Ojalá me dieran otros tres para poner así. Azúcar, café y no sé cómo ponerlo de especiero. Está padrísimo, vean. Bueno, y venía en una mochilita de las Powerpuff Girls. Vean. Ahora sí, ya voy a guardar y ya nos tenemos que ir al estudio. Hoy vamos a ver cómo graba el host de Argentina. Hola, amigos. Ya llegamos al estudio. Este, les voy a enseñar. Esos son los camerinos. No se ve bien porque tengo un poco de prisa, pero bueno. Ahorita vamos a ir a hacer mi última prueba de vestuario a ver que ya se súper bien. Porque ya mañana me toca grabar a mí. Amigos, antes de entrar a la stage, es que estoy aquí como en muchos espejos. Bueno, me voy a probar el traje ya como final. Según ya va a quedar así como se vea. Y es para grabar mañana. Aquí está. Aquí está el camerino. Es un despapalle total. De hecho, parece que es como mi cuarto. Ya quedó el traje. Miren. Y bueno, ya se los enseñé mil veces. Pero bueno, ese es el traje final. Y ahora sí ya nos vamos al set. Este es el set. ¿Está bien? ¿Estás preocupado? Bien. Ya está listo para grabar. ¿Estás haciendo periscope? No, es para mi vlog. Mándale un saludo a Eva de metal. No, yo gratis no hago nada. Uy, 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 uy. Un saludo, Eva de metal. Yay. Todos trabajando, adivinen, ¿en qué? En puras Mac. Apple fan. Miren. Bonis, bonis. El invitado tiene un amigo que es un fantasma que se la pasa diciendo choque 25. Ese es el invitado el día de hoy. Creo que ya lo adivinaron. Señoras y señores, hoy aquí en Pimpón Animado, ¡Músculo! Lo dije más hoy, boludo. Amigos, vean. Nuestra mesa de comida. ¡Wey! Tenemos dulces infinitos. Miren, acá hay chocolate, galletas, cosas raras. Voy a probar todo. Acá hay más, miren. Esto es como estar en el cielo. Miren lo que encontré. Tocino. Tocino. Soy tan feliz. Voy a agarrar todos. Acá hay más cosas. Miren, acá hay algo de búfalo. Ahora vamos a probar este. Con zapato de taco. Las menas se ven mejor que con zapato de piso. Ahí está. Ahí está. Mel in the world. Creo que ese es Dick Tracy o no sé qué. Por ahí está en Paz Descanse, Robbie Williams. Pero no se ve. Ya mañana se los enseño. Ya nos vamos al hotel. Mi hermano ya está exhausto. Adiós, amigos. Mi hermano ni me esperó, miren. Ahorita voy. ¡Corro, corro! Yo no tengo tatuajes, amigos. Me amá. Ya, en dentro de ahí, y aún más. Bueno, miradle con él, ya. Cuando me pregunté a la pregunta. En el начo, él trabaja y eso es todo. Ya, ese es el solo movimiento. Ya, el hombre Muscle Man estará correr. Típico de musculoso, déjame adivinar, también te dice todo el tiempo que eres especial. ¿Sabes qué? Deberías hacer stand-up comedy. Antes de grabar me hicieron un último retoque de mis tatuajes para que ustedes no perciban mi delincuencia organizada. Y entonces, ahora sí, a grabar. ¡Gracias a la producción! ¡Todavía ni empiezo! Ok, continuamos. El día de hoy les tengo un invitado muy padre que viene directo del maravilloso Mundo de Gambas. ¡Pero ustedes, gambas! Amigos, ya terminamos los primeros tres sketches, me faltan dos. Según yo lo hicimos bastante rápido. ¿O no, amigo camarógrafo? Más o menos. Y bueno, ahora vamos a comer. Ahorita les voy a enseñar mi deliciasa comida. Y ya, vamos a regresar a los últimos dos. ¡Y se acabó para siempre, amigos! Vamos a ver tu traje. ¿Parezco ping-pong? ¿Pueden ver sus extensiones en el rato? ¿Quieres que grabara? Ahora grabaré. Ahí podemos ver a gente cansada de la grabación. Ya que el viñado metado. Pero la niña se portaba muy bien. Ayer todo el día se portó súper bien. Lo que no saben es que hemos hecho unas 857 tomas debido a sus errores. Ay, ¿por qué no me dice que se ve la patilla y me la pongo atrás? ¡Qué oso! Mi moco estuvo bien. ¿No? Y para que Laura no se raje, la han cerrado detrás de esta puerta. Aquí me encerraron. Está todo blindado y no puedo salir. Amigos, viene mi cabello. Terminamos la primer parte, ya les había dicho. Y ahora vamos a comer. Estoy muerta, pero oigan, amo este espejo. Vean, es como una, dos, tres. Tres, dos, uno. Está padrísimo. Y como todo se me olvida en esta vida, se me súper olvidó grabarles nuestra comida súper genial y grasosa y deliciosa. Pero bueno, después de comer regresamos a grabar. ¡Acción! ¡Hola a todos! Soy Eva Emetal. Bienvenidos a Ping Pong Animado. Nuestro invitado del día de hoy. Hablando como autista. ¡Estoy ensayando, Dummy! Y bueno, esto fue Ping Pong Animado. Yo soy Eva, hija de Ana Laura, que seguramente estarán súper contenta que me ve súper abrigada con esta gorda, impenetrable, bufanda. Que enfermedades me van a hacer falta para que atraviesen esto tan poderoso. Pero ¿saben qué? Tengo un poquito de frío en las manos. No sé si podríamos usar unos guantes. ¿Sabes qué te parece unos guantesitos? Sí, para complementar. ¿Qué es Richie? Es genial de que le estás haciendo competencia. Me le importa. Me odia. ¿Te odia? Sí. ¿Por? Por existir. ¿Está salido? Buenas noches. Hay un puesto de supervisión en el parque. ¿Saben quién más necesita supervisión? ¡Mi mami! Se nota el ambiente, ya todos si quieren ir, vamos a la última toma. ¿Saben a quién se lo quiero dedicar? ¡A mi mami! Ahora parezco de rebelde. Y soy rebelde. ¿Cuándo? No sé. Pero me veo súper gorda porque tengo todo hecho bola aquí, amigos. Y ellas eran anoréxicas. Recuerden eso. Amigos, ya me cambié. Me fui a bañar porque neta sudé como una gorda en primavera. Y nos invitaron a un bar que se llama Church, que significa iglesia, dedicado a Cristo, pero de forma sarcástica. Me va a encantar ese lugar. Y bueno, ahorita vamos a ir a echarnos unas beers. Ay, a bien speak English. Unas cervezas con el crew de Cartoon Network. Y ya es nuestra última noche aquí en Atlanta. Mañana nos regresamos. Como a las 4 nos tenemos que ir. Y pues ya ahorita les voy a grabar un poco. Espero no abusar de las cervezas. Por eso traigo aquí a mi compañero que va a ayudarme. Gracias, mano ayudadora. Y bueno, pues ya vamos a llegar. Ahorita les trabo. Seguramente va a estar increíble. Ya lo quiero ver. Soy súper fan. Adiós, amigues. Lo más hermoso es entrando esto a agujero sagrado. ¿Sabes qué significa, verdad? Sí, el ano. ¿No? No. ¿Qué? Algo muy asqueroso. Algo muy asqueroso. Amigos, no les había grabado nada porque estuve con muchas prisas. Ya estamos en el aeropuerto. Aquí traigo un gorro que le compré a Jano Montana y me lo puse para que no se hiciera feo. Y estoy así con la etiqueta en la espalda y todo, como una loca. Estamos buscando nuestra sala. Y ya, al fin nos vamos. Estuvo muy padre el viaje. La verdad me trataron súper bien todos los de cartoon. Me cayeron increíble. Muchas gracias por todo, amigos. Estuvo bien bonis, bonis. Esta vez no estuvo tan gracioso porque fue la verdad viaje de trabajo. Y no me dio tiempo como de echar el desmadre y así. Y ya, ya me voy. Adiós. Y ya, ya me voy.